Hoy estamos en calidad de ciudadanos, estamos en calidad de hondureños, despojándonos de cualquier interés partidario, en el entendido que el Partido Nacional es la institución política más fuerte y más organizada a lo largo y ancho del país. Hoy hemos atendido el llamado de unos jóvenes que han decidido a salir a marchar y han convocado a los distintos institutos políticos, a la sociedad civil y al pueblo hondureño en general, porque hoy no se trata de ninguna institución política, se trata de Honduras. Honduras está perdida el día de hoy. Honduras está en manos de una sola familia que toma las decisiones que ellos determinen. Y Honduras tiene un problema social y una convulsión social muy grande. En cuanto al tema de salud, no hay medicamentos. En el tema de inseguridad, cada día aumenta la extorsión, pero también han atentado contra la democracia. Nueve diputados toman las determinaciones que le corresponden a 86, a un mínimo de 86. En función de eso, a esta hora le hago un llamado a todo el Partido Nacional de Honduras para que a partir de mañana a las 9 am acompañemos a la gran marcha por Honduras, por la libertad, por la democracia, por la familia, que seamos solidarios y que podamos rescatar a Honduras, porque Honduras no podemos permitir que la conviertan en lo que es hoy casi, en una Venezuela, en una Nicaragua, en Cuba, en Bolivia, y en esos pensamientos socialistas. Aquí tenemos que pensar en la libertad, en la democracia y la familia. Y por eso es importante que todo el nacionalismo asista. Nos hemos reunido con el Comité Central, con el jefe de bancada, y hemos estructurado que van a acompañarnos alrededor de 25 mil nacionalistas que estarán asistiendo a esta marcha, 25 mil. Y hacemos un llamado al ministro de Seguridad, al jefe de las Fuerzas Armadas, porque nuestra marcha es una marcha pacífica. Nuestra marcha es enfocada y enmarcada en lo que dice la Constitución de la República, que nos garantiza la libertad de manifestación. Porque Honduras no es de Libre, Honduras no es de la familia Zelaya, Honduras es de los hondureños y estamos obligados a rescatarla. Anunciar desde acá, de que ahí van a dar todos los candidatos del Partido Nacional, Jorge Zelaya, Rodolfo Zelaya, y van a dar también Papi a la Orden en la marcha mañana. También van a dar Salvador Narrala, también van a dar Romeo Vázquez, pero aquí no se trata de candidaturas. A nosotros no nos interesa en este momento quién va a ser el candidato o quién va a ser el presidente. Nos interesa salvar y rescatar Honduras exclusivamente. El Partido Nacional dice presente a esa marcha convocada por los jóvenes unidos por Honduras el día de mañana. Ahí va a estar el Partido Nacional presente. E invitamos a todos los nacionalistas de Honduras, a todos los nacionalistas de Tegucigalpa, a todos los nacionalistas de Comayagüela, de barrios, colonias, aldeas, municipios de Francisco Morazán, que mañana nos toca ponernos la camisa de Honduras, la camisa de todos, la camisa de la H, y si no tiene la camisa de la selección, llegue con una camisa blanca. Mañana guardamos las banderas de los partidos políticos. Mañana salimos con la bandera de Honduras. Esta patria, este país que todos amamos. Esta patria que está en peligro el futuro de Honduras, porque nos está gobernando un partido radical, un partido lleno de odio, un partido que no le interesa el pueblo. Una familia, como es la familia Zelaya, que no le interesa que en Honduras la gente esté aguantando hambre, que la familia no estén comiendo los tres tiempos. No le interesa a este gobierno que a la familia y al hondureño lo estén matando en la calle. A esta gente no le interesa que usted llegue al centro de salud y no encuentre medicina. No le interesa absolutamente nada porque ellos están en un plan político, un plan político ideológico instalado por el foro de Sao Paulo. Honduras está en peligro. Y si Honduras está en peligro, necesita de sus mejores hombres, de sus mejores mujeres, de sus mejores hijos. Y aquí no solo es una marcha del Partido Nacional. Mañana esperamos que acompañe el Salvador de Honduras, que ha manifestado que va a estar. Necesitamos que acompañe el Partido Liberal, Alianza Patriótica, toda la fuerza de oposición política. Pero no solo tenemos que salir los partidos políticos. Le hablo a todo el hondureño, que también se defraudó y lo engañaron en la elección del 2021 y votó por Xiomara. Más de un millón de hondureños hoy está arrepentido. A usted que lo engañaron y no le cumplieron, acompáñenos a la marcha también. Le hablamos a las iglesias, católica y evangélica, que sigan orando por este país y que también nos acompañen el día de mañana en esta marcha. Una marcha pacífica. Una marcha que vamos a defender la democracia. Que vamos a defender las libertades. Que vamos a defender los derechos de todos los hondureños. Que vamos a defender la vida y la familia. Que vamos a manifestarnos contra un gobierno con ideologías anti Dios. que no compartimos la mayoría de los hondureños. Llegó el día, llegó la hora y llegó el momento que Honduras salga masivamente. Y esperamos que no solo mañana va a ser la primer marcha. Vamos a acompañar el Partido Nacional, todas las marchas de grupos sociales, de grupos políticos, de organizaciones, de iglesias, donde los buenos hondureños convoquen. Ahí va a estar presente el Partido Nacional de Honduras.